Bueno, la verdad es que tu película es un homenaje muy bonito a estas mujeres que han sufrido tanto y que han tenido tan mala vida. ¿Cómo ha sido hacer este documental y cómo ha sido el resultado? Porque yo creo que es un trabajo muy emocional, ¿verdad? Amadas, ha sido un viaje emocional desde la primera reunión y el primer café con las protagonistas hasta hoy aquí en Madrid en el estreno. Y es como vivir en una montaña rusa hacer este documental. Surgí a raíz de un estudio en el que se descubre que aproximadamente el 50% de las mujeres que trabajaban y que estaban en talleres de trabajo en la asociación COCENFE en Navarra estaban sufriendo o habían sufrido en ese momento algún tipo de discapacidad. Y se encendieron todas las alarmas, nos llamaron a En Buen Situo Producciones, a mí como directora y dijimos, tenemos que contar una historia y tenemos que dejar claro que esto pasa y que la violencia de género no solamente es más incidente en personas con discapacidad, sino que además muchas veces genera discapacidad, no solamente mental, sino también física, como se cuenta en la película. Hay una película francesa que espero que se estén muy pronto, que vi en un festival, que justo hablaba también de este tema, de la reproducción de discapacidad de una mujer maltratada después de tantos años, entonces es muy interesante lo que cuentas. Sí que es verdad que, por desgracia, se habla de violencia de género, pero es que se sigue produciendo a unos ritmos que, la verdad, es que da pánico, la verdad. Justo ayer vimos que había sido asesinada la última mujer en España, es una media terrible de una persona, una mujer asesinada a la semana en nuestro país. Sí. Y pone los pelos de punta, por eso hicimos esta peli que va sobre supervivientes, porque detrás de las cifras y detrás de los números que aparecen en telediarios y en prensa, hay mujeres con nombres y apellidos, como las protagonistas llamadas, que han sobrevivido a la violencia de género. Después de mucho tiempo hospitalizadas, después de mucho tiempo con tratamientos, después de muchas órdenes de alejamiento, después de muchos abandonos institucionales, han sido supervivientes. Y también esta peli va de eso, de la esperanza y de la heroicidad de la supervivencia de ellas. Y como tú bien dices, de la supervivencia, de cómo se sobrevive a eso, de cómo se sobrevive a un maltrato, realmente, yo siempre me pregunto, ¿qué podemos hacer la sociedad para poder evitar esto? Porque sí que, por desgracia, es un problema que está muy silenciado, por desgracia. Pues, por ejemplo, hablarlo. Creo que, en general, en la vida, las cosas, cuando se hablan, fluyen más. Y no solamente en una cuestión de un tema tan importante como la violencia de género. En cualquier entorno familiar, de amigos, incluso empresarial, si tú hablas las cosas, se visibilizan y se empiezan a trabajar de otra manera. Eso, por un lado. Y luego, el camino es la educación. Igual que tenemos que educar a nuestros hijos e hijas y a los adolescentes en valores y en derechos humanos, también hay que trabajar este tema de problemáticas. Por ejemplo, se ha destacado últimamente en los institutos y en la adolescencia como un aumento de las violencias de género, con muchísimos matices que hay que trabajar. Entonces, por un lado, visibilizarlo. Bien, hagamos programas de radio, hagamos películas y hablemos de esto. Y, por otro lado, por supuesto, tiene que ver con la educación. Con que hablemos y que contemos a la gente oye, ¿esto pasa? ¿Cómo podemos hacer para que no pase? ¿Cómo podemos hacer para que tú identifiques que estás sufriendo violencia de género? También. Porque, a veces, ni siquiera tú lo identificas. Y, bueno, todo ese trabajo de visibilizar y de educación es la única manera. Pues, desde luego que sí. Porque, bueno, es lo que tú dices, visibilizarlo, pues, hablarlo también. Una cosa que admiro de tu documental es cómo has conseguido que estas mujeres se abran hacia ti. ¿Cómo ha sido este proceso? Supongo que, evidentemente, pues tiene que haber mucha confianza entre vosotras, mucho trabajo también. ¿Cómo ha sido todo esto? Ha sido casi un trabajo de codirección. Ha habido mucho trabajo previo, muchos cafés, muchos paseos, muchas semanas de teléfono, muchos momentos de hablar de otras cosas. En ese sentido, también, hemos hecho una preproducción en la que nos hemos conocido como personas y teníamos que ver que éramos personas normales, que las personas que tú vas a ver en esta película puede ser tu vecina, tu prima, tu amiga, que no son personas extrañas a las que les pasan cosas raras. Entonces, hemos generado esa confianza que, de hecho, también se refleja en algún momento de la película porque se notan esas conversaciones y se nota que hay una directora y que hay alguien detrás que habla con ellas. Pero es verdad que, sobre todo, ha sido, en gran parte, a la generosidad que ellas han demostrado, porque yo creo que nunca me dejaría grabar de esa manera en la intimidad. Entonces, es verdad que esa generosidad ha sido provocada por el tiempo, la dedicación y los cafés. Y también porque cuando digo codirección, yo les he enseñado lo que grabamos, les ponía sus entrevistas, les enviaba el primer corte y para mí, el día más importante fue Cines Gólem, Pamplona, una sesión solo para cinco. Las cuatro protagonistas y yo. Y bueno, juntas. Allí lloramos, nos reímos, nos abrazamos y dijeron, Marga, adelante, nos gusta, queremos que sea así, esta es la película. Y ya está. Qué bueno. ¿Por qué Blanco y Negro? Y Blanco y Negro fue un gran debate desde el principio. Sí, es que lo sé, por eso. Sí, porque siempre con Joaquín Pascual, que es el director de fotografía, veníamos influenciados de Roma, de Iñárritu, claramente, y yo sentía que el color me arrebataba la profundidad y nosotros queríamos que el color fueran las mujeres y sus testimonios. Entonces, pasándonos a la escala de grises, porque no es un blanco y negro contrastado, no estamos buscando dramatismo, es más una escala de grises, también hacíamos la metáfora con la vida. La vida son escalas de grises y en ese sentido queríamos como ver esos detalles. Y con las mujeres queríamos que fueran el color. Nuestras protas, lo que les pasa y lo que cuentan, son el color de la peli. Totalmente. Yo lo que, claro, evidentemente, desde las instituciones tienen que hacer ya algo o tienen que estar en vía, se supone, pero joder, o sea, es que estamos arrastrando un problema que no se soluciona y que es un problema de Estado, incluso tiene más víctimas que el terrorismo. ¿Por qué piensas que no se hace, pues yo que sé, medidas más reales o medidas más efectivas cuando encontré este problema? Es que yo como hombre siento impotencia también de que no se haga esto. Son decisiones políticas de dónde está nuestra prioridad. Eso está clarísimo. Y ellas también lo saben. De hecho, se han sentido muchas veces abandonadas por las instituciones de hecho, en muchas de las entrevistas se ha hablado de violencia institucional, es decir, de ese abandono, de los silencios, de que los procesos sean largos, de que tengas que ir a un juicio con tu maltratador al lado. Pero ¿dónde se ha visto esto? De que haya órdenes de alejamiento que no se ejecutan, de que no se presente la fiscalía para hacer efectivas las denuncias. Es decir, es una decisión política y económica. Porque tú has hecho una referencia que es fuerte, pero es así. Si ahora mismo un grupo terrorista estuviera matando a una persona a la semana en España, estaría el país patas arriba. ¿Qué nos está pasando para que no podamos defender a las ciudadanas, que también son parte de nuestro país? Y es una decisión política y económica. Porque es verdad que hay que destinar recursos. Hay que destinar recursos a la educación, hay que destinar recursos a las defensas, hay que destinar recursos a, por ejemplo, guardaespaldas en algún momento. No hay que descartarlo. Es decir, que tiene que haber recursos. Y eso es acciones políticas y economía y dinero. No hay otra común. Otras muchas cosas que hay que tratar, ¿no? Por supuesto. Yo supongo que cuando has hecho este documental, sí que es verdad que podemos hablar del tema y yo te puedo hablar y la verdad es que no tendría ni idea, pero tú ahora mismo que has hecho este documental, ¿cómo te has sentido después de haberlo hecho? Y como mujer y sobre todo también como persona, diría yo, ¿cómo te sientes por haber hecho esto? Durante el proceso del documental hubo muchos días que me vaciaba por dentro. Llegaba a mi casa, les daba un beso a mis hijos y me metía a la cama a descansar porque sentía que me estaba vaciando y sentía que estaba dejando parte de mí. Y en ese mismo proceso emocional he sentido viento a favor. Me siento afortunada, me siento amada, me siento afortunada por las personas que he conocido y me siento afortunada de que me hayan dejado entrar en sus vidas. Entonces, pese a ese vaciamiento interior que sentí y muchos momentos difíciles para abordar la peli, también ahora me siento viento a favor. Y por eso insisto mucho en que la mayoría de la gente tenemos vidas afortunadas y viento a favor. Y eso también significa sentirnos agradecidos y aportar lo que podamos cada uno. A veces es poner la oreja, a veces es escuchar los problemas de los demás un ratito. Si yo me he dado cuenta, si tomando cafés con las protagonistas luego se han ido mejor y yo también. Entonces, bueno, yo me he sentido en algunos momentos como vaciada y bueno, y luchando en este viaje emocional, pero me he sentido también muy contenta y muy agradecida por poder contar esta historia, la verdad. Pues la verdad es que te lo agradezco muchísimo, muchísimas gracias y, desde luego, pues espero que después de este documental todos podamos amar mucho más, que es mucho más fácil, que mucho más, no sé si mucho más fácil, pero es mucho más provechoso que el odio, desde luego. Totalmente, y además que si lo pensamos, es el objetivo fundamental y único de todos los seres humanos, que es sentirnos queridos. Totalmente. Es el punto en común, todos queremos sentirnos amados y nuestras protagonistas también, ¿no? Pues sí, pues muchísimas gracias. 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 Gracias.